Vieron algún bloc entero, habrán visto que tiene una pila de agujero, están siguiendo, lo bajando, etc. Todo eso se funde con un ojo, o sea, todos los agujeros que tienen, pero después se termina mecanizándolos para dar la terminación. Pero la forma primaria se tiene por fin. ¿Estamos? Porque ahora vamos a ver todos los efectos que podemos ocurrir entonces cuando volamos. Eso puede ser un ojo en arena, ¿verdad? Bueno, normalmente los bondes se hacen en arena, pero también ahora hay productos sintéticos para hacer bondes. Pero normalmente se han hecho en arena con un aglomerante. Normalmente el aglomerante es la mentonita. Se arma una mezcla de arena con mentonita, se seca y se da la forma. Cuando se cuela, esta es tan interesante la pregunta que se le menciona. Usted me dice, bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, el calor de la fusión, o sea, de no estar fundido, hace que se queme la vectorita, o sea, después, que se hace muy fácil descontar. Porque el aglomerante se perdió. Entonces, igual al aire. Y ahora, si nosotros necesitamos gran calidad superficial, por ejemplo, en los impulsores de las bombas, donde la velocidad tiene que ser mínima, porque si no, hay un flujo que es turbulento en vez de laminar y eso baja mucho la eficiencia de la bomba, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros necesitamos, esas arenas muy bajas de la geometría, y se hacen con capos muy finititas, que se llaman shell polvo, o sea, de un moldeo muy fino, como una caparación, como una casca, como una casca, como un moldeo que encarga. Bueno, ahí tiene otra forma. Fíjense, queremos hacer la pieza con esta forma, entonces, esto es el mollo que va a dejar el agujero, pero la colada la tengo desde arriba, tengo que alimentarla desde acá, y alimento de contracorriente, para asegurarme que en la serie, entonces, van a quedar dos alimentadores. Este, para que alimente todo lo que necesita la construcción, y otro acá arriba, para cuando termine una pieza, no le va a quedar un poro o un recto para acá. Bueno, ahí viene una grieta común. Ahí tenemos una grieta, que si nosotros enfriamos muy rápidamente, seguro que se produce. Entonces, también otro tema que hay que tener en cuenta, en las piezas pudidas, es que nosotros necesitamos lentificar, digamos, el enfriamiento, para lo cual, es un tema de diseño, de modelista, que hace el diseño de la pieza. Otro tema dificilísimo, las piezas que tienen ángulo, es muy normal que la contracorriente se te ponga acá. Entonces, hay elementos de salvación, cuales, se ponen en el molde, enfriadores, o sea, piezas metálicas acá, que también, la solidificación se ponga hacia dentro, entonces, vemos dos posibilidades, o esto queda más chico, o, con una buena liquidación, lo debo ya. Pero, podría ser que quedara algo así. También, si la pieza tiene una resistencia, que soporta tener ese pedido, por ahora, o no sé si se lo ve, pero es un tema de diseño, o sea, lo que estamos viendo, es que sepamos los defectos que puede haber, el día más bien, usted necesita que poner una pieza fundida, le tendrán que decir al fundidor, lo que quiere, y qué salida quieren de la pieza. Y él tendrá que hacer, junto con el modelista, los trucos que necesite hacer, para que un gran proyecto, este se arroja. Bueno, otro tema que puede pasar, es donde hay agujeros, que es la distorsión, es decir, el molde no está impuesto, si me voy a parroco tanto, se me puede, a ver que mecaniza más la pieza, para llegar a la medida final. O sea, siempre, en la pieza fundida, se apunta a sacarla, lo más cerca posible, de la medida final. Por eso es tan importante el moldeo, porque todo lo que saquemos, lo demás después, que eliminado por la carizada, y eso es carísimo. O sea, la idea de fundir, es sacar las piezas, terminadas con las formas finales. Bueno, otro tema que fue ocurrido, son piezas, que también depende, lo que hacemos, de lo que sea en el camino. A veces, la arena se desmorona, y entonces quedan huecos más grandes, o sea, si no estuvo bien planificada, la mezcla de la arena, por ejemplo, con la ventanita, con la roberá, que usamos, se puede desmoronar. Si se desmorona, queda material pegoteado, que después hay que eliminarlo, por elementos abrasivos, ya vamos a ver, cuando veamos el ámbito, hay otro elemento abrasivo, pero cargurro borro, que se usa en estas piezas, la roberá, para trabajar. Pero es un trabajo manual, muy, muy costoso, y no va a dejar nunca la pieza, con la forma, que queríamos mostrar. Bueno, si eso empieza a partir, ahora hay que volver a acumulación ahí. Fíjense, borros e inclusiones, borros por, lo que dijimos, si no hay una buena alimentación, hay una confección, eso va a quedar. Después, inclusión, siempre hay inclusión aeronostática, como decía, puede venir la materia prima, puede venir el mismo horno, o de la cuchar de palante, se desgrana el material refractario, y va para la gran pieza. A ver, los borros en sí, tienen que ver con lo que se llama la sopladura, ¿verdad? Sí, también se llaman sopladuras, que queda gas, queda gas, normalmente, sobre todo, no va a ser en las funciones, saben sobre la necesidad y todo, entonces, tienen ebullición, hay un tipo de acción, la mejor decente, RIT. y salen burrujeando, la alteración que tienen. Entonces, esos gases, si no los dejamos salir, si no ayudamos a salir, van a quedar nuevos, y luego se va a ver, como digamos así. Acá tenemos también, fíjense, pequeñas, inclusiones, localizadas en el tubo de la pieza, que se fueron flotando, digamos, hacia arriba, y se desolificaron hasta arriba. un rechupe abierto, un rechupe cerrado. Alguien diría, ¿qué es mejor? Bueno, pero, está la pieza de él. No lo veo, de afuera no lo veo. A través, en el saldo de tu tío, por ejemplo, está saliendo, lo podemos atestar. Bueno, lo que decíamos de las piezas que tienen ángulos, entonces, siempre hay que tener cuidado de las piezas donde hay un ángulo de 90 grados, porque en esta zona es propensa a que haya un problema. Si no, por ejemplo, es un enfriado. Bueno, fíjense, en la graduación, pieza que tienen varios cambios de forma. Dijimos que hay una contracción importante. Si el molde no permite esa contracción, va a haber pisura. Bueno, lo mismo puede ser una pieza de forma de onda, o, no, no, no. También, en algún caso, para ver que si hay hubo mucha suciedad, mucha, de pureza, van a estar todas para arriba. Acá tengo la combinación de poros, sombraduras, e inclusión. No vengo una pieza, por ahí. Seguración. Bien. Seguración. Bueno, las purezas, en realidad, son segregadas. Y pues ya está, en algún momento, el mecanismo de solidificación las empuja, porque son los últimos que van a solidificar, no van a empujar, y por eso decimos que están segregadas. Se apartaron de la masa total. y también está, acá salvamos la pieza, como tiene acá, pero puede haber habido un depuramiento, depuramiento de arena, entonces me quedo acá, que decía, que esto es costoso, porque hay que sacar una pieza de la polar, y la mano de obra, es carísima, y aparte, tenemos el riesgo no dejar la forma como podemos practicar. Profesor, ¿sí? ¿Existen moldes de metal? Sí, son los chiles moldes, sí, y son para las piezas de grandes producciones y de detectivas. Tienen una muy buena capacidad de enfriamiento, porque son de metal, pero, hay que elegir la lesión, porque hay lesiones que no soportarían que el enfriamiento es tan brujo como se produce el molde de metal. ¿Y la policía aquí es el molde de metal? Bueno, si normalmente son piezas de poca espesor las que se funden el molde de metal, entonces, hay pocas posibilidades que se creen en la reflexión de la mesa. Bueno, acá podemos ver el problema, si querían una pieza totalmente angular, que en los bordes no saldría bien. Y después viene la distracción de forma. Si la contracción no está bien pensada en el molde, porque decía que acá hay un molde lista, el molde importante de la fusión, fíjense, la pieza puede ser que se ve en la cama y no salga con la forma que estaba previo. Bueno, en otro caso, más que la sobrecureza, se puede eliminar de un teléfono industrial, así lo va a dar conmigo, así lo va a dar conmigo. Muchos defectos que intencionalmente la cárcel se lo expone a ustedes para que lo entiendan, pero hoy seguramente en una serie de esas cosas no pasarían, debería saber qué podría recibir. Y en las piezas fundidas, ¿por qué? Tanto los industriales como el petrolero como los mercantilóricos seguro que van a necesitar piezas fundidas. Entonces, tienen que entender un poco cómo pedirla para asegurarse que el proveedor se la entregue como usted necesita. En el caso de segregación en los comentarios de segregación Gracias. 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 Fíjense, lo que logró la colada con Pisma, cuento lo estudiamos a ver qué pasa pero normalmente hoy en la industria a escala grande acá en Andemos, Somisa o por qué sé, de Arroyo o Asimba o Chiderca esto no pasa, se están colando con Pisma. Si, bueno, para caminar no, pero puedo poner un planchón, como queríamos decir, podemos poner un planchón que es una pieza continua de 4 o 5 pulgadas de peso y después la voy a caminar y la llevo a...